Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos en este lunes 30 de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno Madrid Norte, donde enseguida repasamos toda la actualidad de esta última jornada del mes de noviembre y también hablaremos, por ejemplo, de los detalles de la revisión a las ayudas de educación especial que aprobó la pasada semana el pleno de Alcobén a esa propuesta de Vox. Vamos a charlar con el portavoz de esta formación para que nos cuente en qué consiste esa revisión de ayudas, qué barajan ellos como adecuación a la situación actual de la pandemia para asociaciones y empresas que se dedican a este ámbito y también le preguntaremos por la no participación de su partido en los actos del 25 de noviembre. Y mañana arranca la Universidad Autónoma de Madrid el ciclo de conferencias Protégete, protégeme, protege la cultura, con la que se pretende reflexionar y fomentar el valor de la cultura segura. Van a intervenir el director del grupo de neurobiología de la Universidad Autónoma, José Antonio López, y la escritora, filósofa y divulgadora de inteligencia emocional, Elsa Ponset. Vamos a charlar unos minutos con la directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, con Begoña Lolo, que es quien va a moderar el debate que tendrán mañana ambos expertos en estos ámbitos. Y también esta semana arranca una campaña de recogida de alimentos y también recogida económica en Miraflores de la Sierra los días 5, 6, 7 y 8 y más adelante los días 19 y 20 de diciembre. La principal novedad es que este año participan todos los establecimientos de la localidad, además de los tres supermercados. Así que vamos a comentarlo con el coordinador de Caritas en Miraflores de la Sierra. Y mañana, 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Jennifer Martínez, de Clínica de Psicología NERIM, nos va a hablar sobre qué es, cómo afecta la vida de una persona y los tratamientos que existen hoy en día para hacer frente al SIDA. Y por último, Restaurante Routine. Como cada lunes, nos sigue descubriendo cómo sacar el mejor partido a distintos productos. Hoy hablamos de El Codillo. Delicioso. Conoceremos sus características y sobre todo, cómo prepararlo. Hasta las 2 de la tarde, esto es El Plan en más de 1 Madrid Norte. Madrid Norte 100.1 Este año, preparar la Navidad en el comercio local de Colmenar Viejo tiene premio. Por cada compra mayor de 10 euros en los establecimientos participantes, puedes ganar una papeleta con la que participar el próximo 21 de diciembre en el sorteo de 130 pagas extras de 1.000 euros. Una iniciativa del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Asey Jacobi. Ya lo sabes, participa y gana una de las 130 pagas extras de 1.000 euros en el comercio local de Colmenar Viejo. Más información en colmenarviejo.com. Mamá, he escrito la carta de Navidad. ¿Y qué has pedido, Mario? Pasar un día con 10.000 amigos. Eso es imposible. No lo es en Atlantis Aquarium. En estas fiestas cumple sus sueños visitando Atlantis Aquarium, el acuario de Madrid con 10.000 animales marinos. Disfrutaréis con total seguridad del ocio navideño en un espacio de 6.000 metros cuadrados en Intusanadú. Te ilusionarás seguro. Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. En Resopal tenemos todos los plásticos que necesites, tanto para ti como para tu negocio. Ven a visitarnos a nuestra nueva tienda en San Sebastián de los Reyes en Avenida de los Pirineos 7 y conoce toda nuestra variedad de plásticos en stock. Además, si lo necesitas, te cortamos el metacrilato en el acto. Infórmate en resopal.com. Si eres muy de Green Food, Green Market y Green Tea, ¿a qué esperas para que tu coche también lo sea? Aprovecha el Green Friday y cámbiate a un nuevo híbrido enchufable de Mercedes-Benz con cargador y tres años de mantenimiento de regalo. Tráenos tu antiguo coche y disfruta hasta 2.600 euros de ayuda con el Plan Renove. Acércate a tu concesionario y consulta condiciones. Mervauto, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Colmenar Viejo y Rivas Bacia Madrid. En Parque Warner, ilusionate de nuevo esta Navidad con Christmas Time Parade. La cabalgata más segura. Aforo limitado. Desde 29,90 en parquewarner.com. jamonalia.es ¿Todavía no tienes tu lote o cesta de Navidad? Pásate a vernos o mira directamente en la web www.jamonalia.es Puedes encontrar una gran variedad de lotes, cestas, jamones y productos gourmet. jamonalia.es Visítanos en Avenida de Pirineos 25, Nave 8, en Sanse. Teléfono 91 651 2630. Esta Navidad ganan tus deseos, tus ilusiones, tus sueños. En Gran Plaza 2 queremos soñar contigo con una Navidad muy especial. Podrás ver a Papá Noel, los Reyes Magos y el tradicional Belén. Todo esto y mucho más para que ganen tus ganas de soñar. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majada Onda, M50, salida 79 y 83. Onda Perón Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Ferci Auto. El nuevo continuario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. En la dirección general de tráfico está Teresa Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora, toda la zona norte de la Comunidad Madreleña encontramos una situación despejada y apacible. No hay condicionantes meteorológicos, no hay retenciones de importancia. Así que aprovechamos para recordar a los conductores. Al volante sean muy cautos, nunca bajen la guardia. ¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes más. Aprovecha las oportunidades de fin de año en Opel Ferci Auto. Las unidades 2020 bajan sus precios para el cierre del año. Vehículos nuevos, kilómetro cero y gerencia con descuentos irrepetibles. No lo pienses más. Es tu oportunidad. Visita nuestra web ferciauto.com o ven a nuestras instalaciones en Colmenar Viejo o Collado Villalba. Te estamos esperando solo en Opel Ferci Auto. Y del tráfico al tiempo, en la Agencia Estatal de Meteorología está Luz Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Intervalos de nubes altas en la Comunidad de Madrid y temperaturas que este lunes suben, llegando a la máxima a 15 grados en la capital. Mañana martes, cielo poco nuboso. Solo a primeras horas de la mañana en el sur habrá nubes bajas, brumas y bancos de niebla. Las temperaturas, en cambio, oseladas débiles en cotas altas de la Sierra Norte y mínima de 3 grados en Nava Cerrada, 5 en la capital. Máxima de 12 en Nava Cerrada, 15 en Madrid, Aranjoez y Collado Villalba y 17 en Alcalá de Henares. A partir del miércoles bajarán las temperaturas y se anuncia ambiente muy frío para la recta final de la semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, viricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Y la noticia del día nos lleva a contarles que se han detenido a dos conocidos ladrones que robaban habitualmente en pisos de Alcobendas. Los hechos subieron lugar sobre las 2 de la madrugada del jueves en la avenida de España de Alcobendas en pleno toque de queda. Según explicaba un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes vieron como un vehículo, propiedad de uno de los tres ocupantes, se saltó un semáforo en rojo. Entonces intentaron darle el alto, pero este vehículo aumentó la marcha por la A1, comenzando una persecución policial a la que se le unió pronto otra patrulla. El coche de dirección Madrid entró en el barrio de Las Tablas para intentar despistar a los agentes sin conseguirlo, llegando incluso a golpear un coche policial. El vehículo entró en la M11, donde de nuevo intentó eludir a varias patrullas que le esperaban para que se detuviera, y al final terminó estrellándose contra el guardarraíl tras golpear uno de los Zetas que le cerraban el paso. Dos de los ocupantes del coche se apearon y lloron a la carrera, y los policías detuvieron a uno de ellos y al que parmenació en el vehículo, ya que se había quedado atrapado en él por el siniestro. Cuando fue rescatado, agredió a los agentes. Los dos arrestados fueron trasladados luego al hospital por heridas causadas por el accidente, y cuatro agentes también resultaron heridos leves por contusiones, además de varias patrullas dañadas. Los arrestados son conocidos ladrones en Alcovendas y la zona norte de Madrid, especializados en desvalijar pisos. Uno con 18 años cuenta con cinco reseñas policiales. El otro colombiano de 24 años tiene 32 antecedentes por delito contra la propiedad, y también por lesiones, desobediencia y resistencia a la autoridad. Es el que conducía el coche, pese a no tener carne. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu, visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y desde hoy, Colmenar Viejo Norte no tiene restricciones de movilidad y reducción de aforos por zona básica de salud. La Comunidad de Madrid ha eliminado estas limitaciones que han durado siete semanas. La razón es la disminución de la transmisión de COVID-19 en la zona sanitaria. Sin embargo, las restricciones, recordamos, continúan en las zonas básicas de salud de El Boalo y La Moraleja en Alcobendas. La próxima revisión para estas zonas será el próximo viernes. Aún así, la Concejalía de Sanidad ha recordado a la hostelería que la normativa vigente no permite habilitar mesas para jugar a la tapa. Ya en cumplimiento de esa normativa no se puede instalar este tipo de mesas para el tradicional juego ni el 13 de diciembre, días en que tradicionalmente se celebra esta festividad en Colmenar. El Ayuntamiento colmenareño ha aprovechado para recordar la normativa en vigor para los establecimientos comerciales y hostelería en cuanto a foros. Luis Ticuéndez es concejal de Sanidad. Tras la retirada de las restricciones de movilidad en la zona básica de salud con Menar Viejo Norte, la normativa en vigor para establecimientos comerciales y hostelería es la siguiente. Todos los establecimientos locales comerciales y servicios abiertos al público no pueden superar el 50% del aforo permitido y tienen como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 10. Esto, lógicamente, excepto en farmacias, médicos, veterinarios, etc. Los establecimientos de hostelería y restauración tienen que limitar el aforo al 50% en interior y al 75% en exterior, no estando permitido el consumo en barra. Y recordad que mesas o agrupaciones de mesas deben de guardar una distancia de al menos metro y medio respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones. En cada una de ellas no puede haber más de seis personas. Y las limitaciones de aforo y horario que hemos descrito para la hostelería son también aplicables a los establecimientos y locales donde se desarrollan actividades de juego y apuestas. Recordamos, ni hoy ni el 13 de diciembre está permitido habilitar mesas para jugar a la taba, algo tradicional en Colmenar Viejo, donde además se recuerda que se prohíbe las reuniones sociales entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Y esta semana siguen las pruebas de antígenos en La Moraleja. Comenzarán el 4 de diciembre, pero es que además hoy comienzan en Torre Laguna, una localidad serrana en la que se van a llevar a cabo en el Polideportivo Antonio Martín. Y el viernes 4 de diciembre será el turno de Alcobendas Chopera, en el centro municipal La Esfera. Además, también arrancan las pruebas en la zona básica de San Chinarro, en el distrito de Hortaleza. Les recordamos que en todos los casos se debe citar a los vecinos de cada zona mediante un SMS, citándoles a una hora determinada. Si la persona no pudiera asistir a esa hora, por obligaciones de trabajo o legales, podrá acudir al final del día. Y en Alcobendas el Partido Popular ha conseguido el apoyo del resto de partidos para aprobar una moción con 10 medidas de tipo energético e implantarlas en la localidad. Ramón Cubián, el portavoz del Partido Popular, señala que con las medidas se quiere poner las bases para que Alcobendas esté preparada ante los avances tecnológicos en materia de energía y también para que el consumidor tenga cada vez mayor capacidad de decisión. Los medios municipales, en los edificios municipales, instalaciones de autoconsumo, reducción de consumos, mayor eficiencia, mejora sobre la ciudad, instalación de puntos de recarga para que haya recarga de vehículos eléctricos, de GLP o de hidrógeno, los autobuses que también se muevan, por lo menos con un plan hasta el año 2025, para que al menos la mitad de la flota sea también eléctrica o con energías medioambientalmente amistosas. Con los vecinos, pues, tanto darles soluciones de eficiencia en dos días, apostando, ayudando con incentivos a los vecinos a tener instalaciones de autoconsumo con energía fotovoltaica, hablamos de incentivos de hasta el 25% de la instalación. Les recordamos que en nuestra página web, madridnorte24horas.com, pueden recuperar la entrevista completa a Ramón Cubián, donde se habla de esas medidas aprobadas por el Ayuntamiento alcovendense. Y el comercio tradicional de alcovendense va a volver a dar vida a la ciudad con varias propuestas esta Navidad. Una de las novedades es que todos los establecimientos y servicios adheridos a la campaña de Navidad podrán sacar sus productos a la calle para mostrarlo y realizar ventas. Una iniciativa que dio comienzo el pasado viernes, coincidiendo con el primer día de encendido de luces navideñas y que se podrá mantener hasta el 6 de enero. Los establecimientos deberán respetar, eso sí, siempre el ancho mínimo de espacio de aceras y espacios públicos, en cumplimiento de las medidas de accesibilidad. Desde el 23 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, las compras en cerca de 90 comercios adheridos a la campaña, además, pueden tener premio. Ya saben que se deben hacer una foto en el establecimiento y subirlo al perfil de Instagram, etiquetando a arrobas-alcovendas. Las normas de ese certamen se pueden consultar en www.alcovendas.org, como también las del concurso de escaparates, organizado en colaboración con la Asociación de Empresarios AICA. Y el Ayuntamiento de Tres Cantos comienza hoy a realizar las primeras actuaciones para la implantación del Plan Director de Movilidad en Bicicleta y Vehículos de Movilidad Personal de la localidad. En su primera fase se van a realizar trabajos de señalización horizontal en el viario, limitando la velocidad a 30 kilómetros por hora, y se instalarán separadores en los viales, que haga falta para los carriles, bici de uso, compartido con bicicleta y patineta, así como las calles 30 en la Avenida de Colmenar, Avenida de Encuartes y Avenida de Viñuelas. María del Mar Sánchez es concejala Tricantina de Movilidad. Se va a llevar a cabo la implantación de carriles bicis, carriles 30 en determinados opciones de la ciudad, que puedan ser Avenida Colmenar, Avenida de Viñuelas, etc. Aquí ya estaba contemplado antes del nuevo reglamento y ahí incluso también estaba contemplada la ordenanza, y sobre todo lo que se gusta es mejorar esa seguridad vial y dándole a cada uno a su sitio, y en este caso pues la disposición de la bicicleta y de los patinetes pues tiene que estar calzada, pero con las medidas de seguridad necesarias. Y también en tres cantos el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una moción para la regulación y el control de las casas de apuestas. Según el gobierno local, en la medida de lo posible se llevarán a cabo modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para limitar la implantación de los locales de apuestas en zonas cercanas a polideportivos, centros culturales, educativos o de ocio juvenil. Ha sido una propuesta llevada al Pleno por el PSOE para solicitar también el informe a los institutos de espacios municipales para garantizar la presencialidad de las clases. También contamos que esa moción para las casas de apuestas fue a propuesta del Grupo Podemos. Y es que les contábamos que por otro lado no se contó con los votos suficientes para la aprobación de una moción del Partido Socialista que buscaba solicitar que se informe a los institutos de los espacios municipales para garantizar la presencialidad de las clases. La concejala de Educación, Marisa Peña, dijo que ya se había hecho y que la decisión de utilizarlos está en manos de los equipos directivos de los centros. Y también en ese Pleno, Ganemos y Ciudadanos presentaron mociones sobre los campamentos de refugiados saharauis y sobre el castellano en Cataluña, respectivamente. La moción de Ganemos será para instar a la ONU a la organización de un referéndum en 2021 en los campamentos de refugiados saharauis ante la escalada de tensión en el Sáhara. La presentada por Ciudadanos para la defensa del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. El Partido Popular se negó a votar a favor de las mismas, dice, por no ser competencias propias del Ayuntamiento como recoge el Reglamento Orgánico Municipal. Y también en Pleno, el pasado viernes, se llevó a cabo la subida del sueldo de siete de los nueve concejales del gobierno de Mirafel de la Sierra que generaba, ya saben, estos días gran polémica en redes sociales. Al respecto, el regidor mirafloreño, Luis Guadalí, señalaba el pasado viernes aquí en Onda Cero Madrid Norte que se debe al alto volumen de trabajo que tiene el gobierno municipal. Tiene que contar que también el cargo público en la parte de la dedicación y el trabajo, que en nuestro caso son 24 horas al día si te llevas la semana, y no es que te lo digas, es que es demostrado y todo el mundo lo ve y lo sabe, pero también tienes aparejado una serie de responsabilidades. Una serie de responsabilidades con una firma que te pueden asignar sin tú quererlo. Te va a tener un prejuicio importante económico a nivel personal para ti, para tu familia. Como somos personas, si estás trabajando para tu municipio, por lo lógico que hay aparejado una subida y una compensación económica. Y en San Sebastián de los Reyes hoy ha comenzado la décima edición del emprendimiento y de la PyME organizado por Acenoma. El objetivo es dar a conocer ideas para adaptar los negocios y así ayudar en su difusión. Marta García es responsable del recurso de marketing digital de Veritas Solutio, que se ha utilizado por todo tipo de establecimientos y que además resulta gratis en muchos casos. uno de los participantes de estos encuentros. Este medio de comunicación que tenemos los vecinos, que es la plaza, por fin ha llegado a formato digital. Es una web municipal en el que... Bueno, no era el corte que queríamos escuchar, el de Marta García, que decimos está dentro de ese programa para marketing que hoy se ha celebrado digitalización y negocios digitales y Nord Madrid de 10 a 12. Mañana de 10 a 12, marketing loco por Veritas Solutio a través también de Acenoma en esa edición del emprendimiento y de la PyME en San Sebastián de los Reyes. Si queremos vender, si queremos estar en la parte digital, al final nos tienen que encontrar. Entonces algún dato tendremos que poner para que nos encuentren y para que conozcan nuestros productos o nuestros servicios. Si somos un comercio local, nos daremos de alta en Google My Business para que estemos geoposicionados y la gente que esté cerca o busque un servicio como el nuestro o un producto como el nuestro nos pueda encontrar más rápido. Hay un montón de vías por las que acercarnos a todos nuestros posibles clientes, un montón de ellas. Todas las ponencias son online, gratuitas y se pueden consultar en las redes sociales de Anome. Comienza la semana con una sonrisa. Millennium Dental Alcobendas patrocina la buena noticia de la semana. Más de 62.000 opiniones online de turistas y excursionistas han sido analizadas para conocer y mejorar la experiencia del visitante del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, también para mejorar iniciativas de empresarios hosteleros y ayuntamientos en su zona de influencia. Es un proyecto pionero de Smart Data y colaboración público-privada en el que participa ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. La asociación destaca que este estudio señala que los espacios naturales de la Sierra de Guadarrama alcanzan una valoración de 9,2 sobre 10 según los usuarios en Internet. En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona. Seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas en Paseo de la Chopera número 2. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas porque sonreír cuesta muy poco. Y ahora, descuento en implantes. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la once. Ayer domingo 29 de noviembre el número premiado en el sorteo de la once fue el 79.713-79713. La serie, el número 12. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91-661-5592. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Si eres muy de Green Food, Green Market y Green Tea, ¿a qué esperas para que tu coche también lo sea? Aprovecha el Green Friday y cámbiate a un nuevo híbrido enchufable de Mercedes-Benz con cargador y tres años de mantenimiento de regalo. Tráenos tu antiguo coche y disfruta hasta 2.600 euros de ayuda con el Plan Renove. Acérquete a tu concesionario y consulta condiciones. Mervauto, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Colmenar Viejo y Rivas Vacia Madrid. Este año preparar la Navidad en el comercio local de Colmenar Viejo tiene premio. Por cada compra mayor de 10 euros en los establecimientos participantes puedes ganar una papeleta con la que participar el próximo 21 de diciembre en el sorteo de 130 pagas de 130 pagas extras de 1.000 euros. Una iniciativa del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Asey Jacobi. Ya lo sabes, participa y gana una de las 130 pagas extras de 1.000 euros en el comercio local de Colmenar Viejo. Más información en colmenarviejo.com Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Alcobendas revisará las ayudas actuales a la educación especial para adecuarlas a la situación creada por la pandemia. Lo apagaba la semana pasada el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas tras una moción en ese sentido de Vox a la que también se adhirieron Partido Popular y Ciudadanos. Para comentar los detalles de esta iniciativa tenemos al autor del teléfono al portavoz de Vox Alcobendas que es Fernando Montenegro. Fernando Montenegro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia y buenas tardes a todos los oyentes. Encantados de echarle unos minutos acerca de esta moción. ¿En qué consiste esa revisión de las ayudas especiales que se va a llevar a cabo en Alcobendas? Pues mira, nosotros estuvimos trabajando ya unos meses con las entidades, asociaciones y empresas que se dedican a la educación especial en Alcobendas y hemos visto que esta situación de crisis como no puede ser de otra manera afecta a las familias que alguno de sus miembros tiene en esta situación y están empezando a complicarles el acceder a los tratamientos y al apoyo que necesitan. Entonces, muchas de estas entidades están incluso medio subvencionando para que no se pierdan estos tratamientos y estos apoyos. Y entonces, nosotros lo que hemos trabajado y lo que hemos presentado es la posibilidad de adecuar esas ayudas que ya se están dando desde el tratamiento e incrementarlas en la medida de lo posible lo que sea necesario para que al final pues ayudando estas asociaciones a estas empresas y a estas entidades lleguemos al cliente final por decirlo de esa manera que son las familias en esta situación. Y bueno, hemos presentado ese plan al cual, como tú muy bien dices, se adquirió inmediatamente el Partido Popular y luego Ciudadanos y con esos votos hemos sacado adelante la moción y ahora pues ofrecemos todo este trabajo que hemos hecho desde Vox durante estos meses pues ofrecemos al equipo de gobierno para que siga adelante. La moción tenía una segunda parte de la que hablamos con los días. Sí, le iba a preguntar primero si aún era pronto para hablar de una estimación del incremento que se necesitaría. Es pronto. Lo que pasa es que no solamente es un incremento económico sino también del alcance porque hasta ahora estábamos apoyando a determinadas asociaciones que hacen un trabajo excepcional como puede ser la PAMA que todos sabemos que cualquier euro invertido en la PAMA va a ir a labores sociales perfectas y completamente correctas pero queremos también extender a otras empresas y entidades que están, ya digo, casi subvencionando a sus asociados incluso a sus clientes y que creemos que es la mejor forma de, digamos, completar ese apoyo a las familias. Estamos en ello, nosotros tenemos una orientación y ya la trasladamos al equipo de gobierno y esperamos que en breve podamos llevarlo adelante. Bueno, pues estaremos atentos a cuando se comience a hacer ese estudio y esa revisión y el posible incremento en esa dirección. Decía Fernando Montenegro que desde Vox a Alcobendas llevan meses trabajando con la atención que se da a la educación especial en el municipio pero no podemos negar que ha pasado a un primerísimo primer plano esa educación especial como decía con la LOMLOE que también está incluida en esta moción. Sí, está incluida porque nosotros en esta moción de Vox a la que digo y agradecemos su apoyo se adquirió luego el Partido Popular y Ciudadanos lo que planteábamos como segunda parte de la moción era que el Ayuntamiento informara a los ciudadanos de los efectos de esta ley. Esa información incluye también determinadas medidas para favorecer y apoyar la educación concertada que es un elemento porque entendemos que esta LOMLOE es un claro ataque a las libertades y derechos de los españoles desde nuestro punto de vista y un ataque a los padres y queríamos que la corporación que el Ayuntamiento como tal se posicionara que todos los grupos se posicionaran en relación con ella. Portavoz no quiero que se me quede sin tiempo para preguntarle esta moción de la que hemos hablado de Vox fue aprobada con los votos a favor de Vox de Partido Popular y Ciudadanos fue todo en contra Partido Socialista y Podemos también en el pasado pleno se llevó una moción relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a la que Vox votó en contra ¿cuáles son las razones de su posición en contra de la celebración decimos de esa interacción? En el pleno como lo dejamos siempre que todos los hombres y mujeres de Vox como no puede ser de esta manera estamos absolutamente en contra de la violencia contra las mujeres lo que ocurre es que no participamos con el resto de grupos de esa declaración institucional que luego se transformó en moción ni de esos actos que se plantearon porque una vez más ese Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue absorbido y fue poseído por la ideología de género hasta tal punto que el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer que es un hombre Día Internacional contra la Violencia de Género y nosotros estamos en contra de la ideología de género no solo porque es injusta no solo porque es discriminatoria no solo porque busca el enfrentamiento entre sexos sino por una razón muy directa porque ha demostrado su total ineficacia para reducir las víctimas tanto mujeres como hombres niños o ancianos entonces cuando una cosa no funciona nosotros entendemos que debemos cambiarla y esa es nuestra propuesta incrementar la pena a todos los agresores sean hombres mujeres cualquier orientación sexual a todos los agresores incrementar las penas para que sean realmente deusas obrias tener en cuenta a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar las mujeres por supuesto también los niños también los hombres también los ancianos y hacer unas eficaces laborales de prevención no entendemos por qué los demás grupos siguen insistiendo en el error porque si no funciona debemos cambiarla y solamente creemos que puede ser porque están absolutamente es imposible que lo hagan por esa red clientelar de chirimichos y de bajo y por lo que se ha montado al revés alrededor perdón de esta ideología por esa razón no votamos no estamos en contravencia contra las mujeres y lo que queremos son medidas eficaces y por eso alguien debe levantar la voz y decir vamos a cambiar esto porque si no vamos a seguir teniendo víctimas Fernando Montenegro portavoz de Vox Alcobendas queríamos también preguntarle por esa postura frente a esa declaración además de la moción de la que hemos hablado acerca de la revisión de las ayudas especiales en Alcobendas a las que estaremos muy atentos para saber en qué línea va dirigida el informe también que se ha solicitado al ayuntamiento en torno a esa educación Fernando Montenegro como decía portavoz de Vox Alcobendas gracias por habernos atendido muchas gracias en cualquier caso es una buena noticia que ya se ha ido a la moción es la una de la tarde mediodía en Canarias noticias en onda cero buenas tardes les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en noticias mediodía en este arranque de semana que va a culminar el jueves con la aprobación en el congreso de los presupuestos generales del estado Pedro Sánchez se asegura las cuentas del año que viene con el apoyo de sus nuevos socios de legislatura de Esquerra y de Bildu una elección con la que se ha retratado a juicio del Partido Popular que acabo de pedir un informe urgente a la mesa de la Cámara para aclarar si es o no inconstitucional la enmienda de los republicanos sobre la armonización fiscal José Ramón Arias los populares consideran que la enmienda de Esquerra republicana excede los límites que marca la constitución española y además no tiene nada que ver con la ley de presupuestos por eso han pedido que los letrados del congreso elaboren un informe con el que la mesa decida si se debe retirar esa enmienda para la portavoz popular Cuca Gamarra no se trata de armonizar impuestos sino de subirlos y de acabar además de paso con la independencia fiscal de las autonomías esta enmienda es una enmienda que no debió de ser admitida a su tramitación y por tanto no debió de ser ni debatida en comisión no debe de ser debatida en este pleno y por qué porque invade las competencias autonómicas y además supera lo que debe de ser el marco de la ley de presupuestos por otra parte la portavoz del PP en el congreso ha negado la existencia de un acuerdo para renovar el consejo del poder judicial como ha dicho el ministro de justicia dice siguen existiendo los mismos problemas para hacerlo renovación del consejo que efectivamente esta mañana daba casi por resuelta el ministro Juan Carlos Campo pues creo puedo decir que estamos en un punto como estuvimos en agosto en un enorme acuerdo en un enorme acuerdo donde realmente no hay ni un solo elemento de diferencia y creo que hay unos elementos de trabajo y de acuerdo enormes creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une únicamente es creo el hacerlo público escucharemos además a partir de las dos la opinión del expresidente Rodríguez Zapatero sobre el apoyo de Bildu a los presupuestos a él le parece una muy buena noticia porque entiende que es una manera de engrandecer la memoria de la democracia y no comparte claro las críticas de los históricos del PSOE de los que claramente se desmarca sobre el asunto de la edad como elemento con el que desautorizar a dirigentes históricos muy críticos con el rumbo del partido tiene también su opinión muy diferente a la de Zapatero el presidente aragonés Javier Lambán creo sinceramente que la capacidad para gobernar la capacidad para hacer política no depende tanto de los años como del talento y hay quien a los 30 años está repleto de talento y hay quien se muere sin haber disfrutado ni de un átomo de talento más del 30% de los autónomos de nuestro país va a tener problemas para mantener a sus trabajadores en los próximos meses según datos del barómetro de ataque se suman a la queja del colectivo que denuncia la falta de insensibilidad de un gobierno por aplicar una subida de las cotizaciones que a pesar de estar pactada llega en el peor de los momentos Caridad García este mes ha vuelto a ocurrir el gobierno que se olvidó de actualizar la cuota de autónomos en enero aplica ahora esta subida con carácter retroactivo elevando la mensualidad entre 6 y 24 euros incrementos progresivos pactados cuando la economía crecía al 3% y que a juicio de Lorenzo Amor el presidente de ATA ahora mismo están fuera de lugar nadie esperaba en 2018 que cuando llegara este año la economía estuviera cayendo un 12% y se puede haber aplazado y se tenía que haber aplazado eso es tener sensibilidad eso es tener gestos con los autónomos gestos con los autónomos que atraviesan momentos críticos más de un millón registra pérdidas que superan los 30.000 euros repasaremos a partir de las dos además el mapa de las restricciones en nuestro país a unos días escasos del puente de diciembre y apenas a un mes de las navidades que aún no sabemos cómo vamos a celebrar y escucharemos los llamamientos que hoy nos hacen desde Sanidad para ser responsables después de que este fin de semana hayamos visto calles y comercios del centro de las ciudades y en concreto de Madrid a rebosar de gente haciendo compras sopaseando una situación a la que se ha referido el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado nosotros hemos fijado las restricciones de aforo hemos establecido cuáles son las condiciones para que en la comunidad de Madrid podamos tener unas navidades lo más normales posibles pero insisto que las labores de seguridad tienen que desplegar la delegación de gobierno y ayuntamiento de Madrid a través de la policía local y que también somos los ciudadanos los que tenemos que ejercer un plus de responsabilidad en estas fechas para intentar además de llegar a navidades en unas buenas circunstancias epidemiológicas no le echemos todo al traste y demos pie a una tercera ola de todos estos asuntos les hablaremos en 55 minutos de estos y otros muchos en una nueva edición de Noticias Mediodía la del lunes 30 de noviembre Elena Gijón a las dos Noticias Mediodía este martes vive una jornada decisiva de la Liga de Campeones en Radio Estadio desde las 7 menos cuarto de la tarde el Real Madrid da por la victoria que le otorgue el pase a los octavos de final desde Kiev Shakhtar Real Madrid y desde las 9 partido grande en el Metropolitano Atlético de Madrid Bayern de Múnich los de Simeone no pueden fallar ante el campeón de Europa este martes toda la emoción de la Champions en Radio Estadio con Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada y si quieres actualidad a partir de las 8 de la tarde en la web en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula este martes Champions y actualidad tú eliges te mereces esta radio Onda Cero tu radio Onda Cero Madrid Norte 100.1 El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes dentro del plan Sanse te Ayuda pone a disposición de los autónomos y las pequeñas empresas de la ciudad un programa de ayudas de 2 millones de euros el objetivo es impulsar la recuperación económica la creación de empleo e impulsar la actividad empresarial de Sanse el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes apoyando a los autónomos y a las pequeñas empresas aquí no vas a ver museos ni monumentos no vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella aquí en Andalucía lo harás todo intensamente Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Yo soy ese que le pide a su hija que se porte bien y saque buenas notas pero también soy ese que lo flipa con ella en un concierto de rock y para cada uno de misio hay un asmo llévate dos gafas MOV progresivas de alta tecnología con antirreflejante por 229 euros solo puede serlo solo en multiópticas Avenida de España 46 Tres Cantos en el centro comercial Ciudad de Tres Cantos tenemos una Playstation 5 para ti tan solo tienes que venir a realizar tus compras y seguir los pasos detallados en nuestra web y redes sociales www.cc3cantos.com ¡Ah! He escrito la carta de Navidad ¿Y qué has pedido Mario? Pasar un día con 10.000 amigos Eso es imposible No lo es en Atlantis Aquarium En estas fiestas cumple sus sueños visitando Atlantis Aquarium el acuario de Madrid con 10.000 animales marinos Disfrutaréis con total seguridad el ocio navideño en un espacio de 6.000 metros cuadrados en Intusanadú Te ilusionará seguro ¡Atención oyente! Por fin ya está aquí Vuelve la fecha del coche de ocasión en Ocasión Plus 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros ¡Sólo esta semana! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus Ahora más cerca que nunca en Colmenar Viejo Alcobendas y en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo Vengo con un disgusto de la cocina ¿Qué pasa? ¿No queda helado? Pues no lista que tienes todo mezclado en los cubos Los envases de plástico latas y bricks van siempre al amarillo Anda que... Vale Te prometo que ya no se me olvida Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor Súmate y recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid En Cerceda Lutín Café Restaurante y Eventos Premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid Hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor cheeseburger de Madrid en el Campeonato de España También menú del día de lunes a viernes Lutín Café Restaurante y Eventos Calidad y estilo en la Sierra de Madrid Visítanos en Cerceda Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com Protégeme, protégete, protege la cultura es el nombre de un ciclo de conferencias que arranca mañana en la Universidad Autónoma de Madrid lo que se busca es que nos quitemos el miedo no el respeto y que apostemos por la cultura segura por el sector cultural pero también por nuestra propia salud mental La cultura ha servido durante el confinamiento para ayudarnos a mantenernos cuerdos y también lo debe hacer a partir de ahora Así que, como decimos un ciclo de conferencias que arranca mañana y del que hablaremos con la directora del Centro Superior de Investigación y promoción de la música de esta Universidad Autónoma También esta semana arranca la campaña de recogida de alimentos y de fondos de Caritas en Miraflores de la Sierra lo hace además con una muy buena novedad que en esta ocasión participan todos los establecimientos de la localidad Vamos a conocer enseguida los detalles con el coordinador de Caritas en Miraflores Mañana 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA Hoy con Jennifer Martínez de la Clínica de Psicología NERIM vamos a hablar acerca del SIDA qué es, cómo afecta a la persona que lo padece y también los tratamientos que existen hoy en día Y por último ¿Qué les parece hoy un plato de codillo? ¿Les gusta? Bueno, pues hoy vamos a hablar de este producto del codillo con el chef de restaurante Lutín que además nos explicará algunas claves para cocinarlo en casa Hasta las 2 de la tarde este es el menú Nunca mejor dicho hasta las 2 de la tarde están invitados a continuar en Más de 1 Madrid Norte Más de 1 Madrid Norte Onda Cero Atención consumidor esta información te puede interesar ¿Sabías que al notario lo eliges tú? Ni el banco ni el promotor da igual lo que diga el contrato tú tienes siempre la elección si todos sois consumidores la elección la tiene el que abona la factura Como dice el refrán el que paga, manda La recomendación ve a un notario de tu confianza y si no conoces ninguno al que tengas más cerca de casa te resultarán más fáciles y cómodas todas las gestiones tanto las anteriores a la firma como las posteriores Estamos con la notaria de Colmenar Viejo Victoria Tejada Hola Victoria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días Si presto dinero a alguien Victoria, ¿puedo firmar un documento ante notario para tener más seguridad? Pues claro El préstamo, mira se puede firmar el documento privado que no pagas nada porque no pagas impuestos lo redactas tú mismo y ya está pero el documento privado siempre tiene el inconveniente de que los pleitos si hay alguna duda y ya hay un pleito sobre él siempre son pleitos más largos y mucho más complicados porque el que ha firmado puede empezar denegando la firma Se puede hacer ante notario se presenta en Hacienda no se paga en impuestos y tiene la ventaja de que luego si tienes que ejecutar la deuda porque no te pagan para el acreedor es una gran ventaja conviene poner algún tipo de interés porque Hacienda te los va a aplicar aunque no los pongas porque te presume que es lo que te sume tienes que poner muy específicamente si no te van a pagar intereses y ni específicamente todas las condiciones del préstamo pero conviene poner algún tipo de interés aunque sea de demores no te pagan a tiempo para que Hacienda no te lo confiega nada más hay que tener mucho cuidado también con eso ¿sabes? por eso yo del documento también diría que notario porque nosotros sabemos estas cosas y sabemos cómo funcionan ahora se puede hacer también del documento privado pero yo al acreedor al deudor le recomiendo el documento privado y al acreedor siempre el documento público bueno pues ya lo saben Victoria Tejada notaría de Colmenar Viejo muchísimas gracias de nada encantada de estar con vosotros a tu mascota confía en nosotros Centro Veterinario Santa Teresa un referente en la zona norte un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra en Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales visítanos estamos en Colmenar Viejo calle Gil y Alcón 3 cita previa 91 845 5412 y en cvsantateresa.com tu mascota en las mejores manos Centro Comercial El Ventanal de la Sierra de Colmenar Viejo sabor a navidad moda deportes belleza restauración telefonía zapaterías automoción y además un hipermercado al campo Centro Comercial El Ventanal de la Sierra de Colmenar Viejo abierto en navidad para ti y los tuyos la Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación innovación y docencia pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral la Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Protégeme protégete protege la cultura es el nombre de un ciclo de conferencias que arrancan mañana en la Universidad Autónoma de Madrid de lo que vamos a hablar con la directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de esta universidad que es Begoña Lolo Begoña Lolo ¿qué tal? Muy buenas tardes pues buenas tardes me alegro mucho de poderte saludar Sonia y también de que hayas tenido la gentileza dedicarnos este espacio en la radio bueno vamos a iniciar este ciclo de conferencias que tendrá continuidad a lo largo de toda la temporada 2021 con una finalidad clara y es poder dar voz a científicos a gente del campo de la salud a especialistas en el ámbito de la psiquiatría psicología inteligencia emocional a gestores y de alguna forma también artistas para que nos hablen de qué manera la cultura es una cultura segura y una cultura necesaria como bien social en el momento en el que estamos viviendo me parecía que esta es una idea importante y por eso hemos empezado sí porque se está hablando mucho de la cultura que es uno de los sectores pues que están sufriendo todos lamentablemente todos los sectores están sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria pero la cultura bueno por el cierre de los espacios luego por las medidas pues tan drásticas pero necesarias de reducción de aforos etcétera se están viendo muy afectados bueno bueno así es no nos damos cuenta además primero que la cultura es un bien social es algo absolutamente necesario entre los espacios segundo y aunque parezca mentira los espacios cerrados en este momento por la enorme preocupación que ha existido precisamente de evitar que pudiera haber cualquier tipo de contagio se han convertido en espacios enormemente seguros y puedo decir además que desde el Teatro Real pasando por la editorial el Festival de Granada el Festival de Salzburgo no tenemos noticias de que haya habido contagios dentro del espacio cerrado otra cosa puede ser en el ámbito de los artistas o de los grupos que realizan digamos la parte artística y ahí eso pues evidentemente ha habido otro tipo de cosas porque entre otras razones vienen de gira y es mucho más fácil pero es fácil en lo primero porque es casi imposible que lo pueda haber si lo pensamos hay muchas medidas de seguridad el aforo se ha cerrado se ha limitado vamos con mascarillas y se ha establecido un ritual maravilloso y es que nadie tose y al no toser nadie eso nos ha generado realmente muchísima muchísima seguridad pero yo creo que la cultura no podemos dejarla de lado ha sido uno de los sectores efectivamente más castigados y debemos de pensar no solo por el bien social sino también por el bien psicológico emocional a nivel de salud mental la inmensa necesidad que tenemos de consumir cultura y no podemos tampoco olvidarse de crecer la cultura y toda la industria que mueve a muchísimas muchísimas personas que tienen ahí su vida y su desarrollo personal y vital y que por lo tanto tenemos que ser conscientes también de que hay que apoyar qué interesante porque hay distintos aspectos distintos prismas desde lo que abordar esta cultura segura nombraba Begoña por ejemplo como nosotros mismos ya no solamente por apoyar al sector cultural que por supuesto como todos los sectores pues necesita del apoyo de todos de toda la gente que vive que trabaja que subsiste de la cultura sino a nivel individual cómo necesitamos tener esa parcela cubierta sobre todo después de tanto tiempo en el que también la cultura ha sido una balsa durante por ejemplo el confinamiento más extremo la cultura a través de la tecnología llegaba a nuestras casas como una toma de aliento casi efectivamente así ha sido y afortunadamente que la hemos tenido y que hemos podido apoyarnos en ella ha sido maravilloso todos los planes y los proyectos que han surgido desde las plataformas de teatro de ópera de auditorios en fin y bueno y desde todos los grupos de música en todo el sentido más amplio y también de la cultura a nivel de museos etcétera etcétera pero ahora precisamente por eso hemos comprobado que ha sido un elemento fundamental durante la pandemia que nos ha servido no solo como entretenimiento en el aspecto más elemental sino como un factor reequilibrante que en una situación digamos tan extrema como era vernos de repente confinados en nuestros pasos una experiencia que nunca habíamos vivido creo que en este momento es absolutamente fundamental que volvamos a esa cultura en vivo porque evidentemente la emoción y el nivel de sensibilidad que disfrutamos cuando pudimos escuchar nuestros conciertos en directo no tiene nada que ver cuando lo vemos por realmente enlatado o a través de una pantalla pero todos somos conscientes de que es eso bueno pero por otro lado como en todos los medios de trabajo etcétera ahora con el teletrabajo también hemos visto que se puede equilibrar que se puede jugar con ambas cosas obviamente dependiendo por eso en un directo nunca se va a poder ser sustituido por la pantalla pero la cultura también se puede seguir alimentando esa tecnología y una muestra de ello es este ciclo del que hablamos porque va a ser vía online se va a transmitir el ciclo de conferencias protégete perdón protégeme protégete protege la cultura que comienza mañana con una cita muy especial hablábamos de ese aspecto de necesidad psicológica de la cultura hablábamos también de lo que ha supuesto a nivel bueno pues de la ciencia y vamos a tener dos muestras dos expertos en esos dos ámbitos efectivamente por un lado vamos a tener a José Antonio López Guerrero director del departamento de biología neurobiología de nuestra universidad yo creo una persona muy conocida porque lo tenemos de alguna forma asesor en muchísimos espacios mediáticos de la televisión y él es un enamorado de la música a todos los niveles y por lo tanto va a ser asiste a los conciertos del ciclo de grandes autores y interpretar la música a la one y va a ser por lo tanto una experiencia vital directa la que nos va a poder informar de cuáles son las medidas cómo es la vida en un espacio cerrado a nivel sanitario cuáles son las medidas de seguridad y la confianza que en cierto modo ese espacio debe transmitirnos a la hora de asistir a un evento cultural y por otro lado bueno vamos a apuntar con esa pulsera que es realmente un lujo poderlo hacer todos la conocemos como una de sus escritoras más notables en términos de inteligencia emocional debo decir que aunque sea un poco presumir de ello si se lo permite esa se educó en la universidad autónoma realmente estudió filosofía es una persona que también ha estudiado música y que es enormemente aficionada a la misma como no puede ser de otra manera y de alguna forma esa pulsera nos va a ayudar a vencer a veces esa especie de miedo escénico que tenemos a abandonar nuestra madriguera que nos ha convertido muchas veces en nuestra casa para poder disfrutar la vida continúa la vida no sea paralizable tenemos que ser conscientes de que esta pandemia que ha llegado pues tendrá que había un recorrido importante y hay que plantearse que la vida con planteándonos con cuidado con medidas higiénicas con distancia de seguridad es decir con todo ese tipo de normas que ya lo hemos establecido como una pequeña yo creo que ya hemos empezado hasta vernos favorecidos con las mascarillas y así es uno de los grandes problemas habituales a ellas no debemos deprivarnos de algo que es tan enormemente favorecedor para nuestro espíritu para nuestro equilibrio emocional personal es un espacio también para sociabilizar dentro de un orden establecido y muy controlado y yo creo que nuestros artistas además enormemente lo agradecerán porque ellos necesitan ese intercambio directo con un público y si les falta ese intercambio bueno esto genera muchos problemas de todo ello se va a reflexionar mañana en esa primera cita con este ciclo de conferencias es a la una en el edificio rectorado del campus de Canto Blanco se va a retransmitir también vía online que hay que hacer si se quiere asistir a ese debate entre estos dos expertos y coordinado como no por Begoña Lolo nada no hay ningún problema no hay más que escribir al centro a nuestra dirección el centro superior y la ciudad como promoción de la música ahí está el link de enlace para directamente apuntarse en cualquier caso lo van a encontrar también en la propia página web de la Universidad Autónoma de Madrid en Cultura no tienes que entrar ahí y con apuntarse ya está si hubiera alguna duda algún problema para existir en directo que no haya preocupación porque esto es toda la conferencia será colgada en los canales de YouTube y la podrán tener y escuchar en cualquier tema Begoña creo que hay previstas otras dos otras dos citas con este ciclo hay algo ya cerrado todavía queda tiempo cómo va a ser el desarrollo de este ciclo pues mira la segunda conferencia la vamos a tener sin lugar a dudas en el mes de febrero porque creo que es el momento de reevaluar cuando estamos como ha ido funcionando avanzando la llegada de las vacunas la experiencia que esto nos supone a todos los efectos y una tercera conferencia que la tenemos claramente mayor que nos permitirá de alguna forma cerrar creo que es todo un ciclo de una temporada y también hacer un balance que lo ha supuesto a nivel de confianzas del público éxito de los conciertos interrelaciones público artistas etc. y cuando están hombres y es lo que me preguntan en este momento todavía no te lo puedo decir porque sí están pero bueno prefiero ser discreta y espero que es el momento para iniciarlo pero nuestra prioridad en este momento es que este ciclo de conferencias tenga grandes personalidades que proyecten esa confianza en el público porque uno sabe que están hablando de personas que son en muchas ocasiones instituciones dentro de su campo y que evidentemente genera una tranquilidad a todos los efectos mañana serán el director del grupo de neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid José Antonio López y la escritora filósofa y divulgadora de inteligencia emocional Elsa Ponset moderado por Begoña Lolo que es directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de esta Universidad Autónoma de Madrid mañana como decimos a la una vamos a poner también el enlace en nuestra página web lo encuentran en www.wam.es Begoña Lolo que ha sido un placer charlar estos días y charlar acerca de la cultura hay que quitarse ese miedo ya con todo el respeto no hay que quitarse el respeto el miedo sí pero acudir a la cultura y que seguro que va a ser una balsa para todos nosotros muchísimas gracias Sonia y si por favor la cultura nos necesita por eso el título es proteger la cultura Muchísimas gracias Begoña hasta pronto un saludo hasta pronto un saludo Más de uno Madrid Norte Onda Cero ¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes más Aprovecha las oportunidades de fin de año en Opel Ferciauto Las unidades 2020 bajan sus precios para el cierre del año Vehículos nuevos kilómetro cero y gerencia con descuentos irrepetibles No lo pienses más es tu oportunidad Visita nuestra web ferciauto.com o ven a nuestras instalaciones en Colmenar Viejo o Collado Villalba Te estamos esperando solo en Opel Ferciauto Este año preparar la Navidad en el comercio local de Colmenar Viejo tiene premio Por cada compra mayor de 10 euros en los establecimientos participantes puedes ganar una papeleta con la que participar el próximo 21 de diciembre en el sorteo de 130 pagas extras de 1000 euros Una iniciativa del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Aseyacovi Ya lo sabes Participa y gana una de las 130 pagas extras de 1000 euros en el comercio local de Colmenar Viejo Más información en colmenarviejo.com Vengo con un disgusto de la cocina ¿Qué pasa? ¿No queda helado? Pues no lista que tienes todo mezclado en los cubos Los envases de plástico latas y bricks van siempre al amarillo Anda que... Vale Te prometo que ya no se me olvida Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor Súmate y recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid ¿Te gusta la cocina gallega? Ven a Amarras Terraza acondicionada durante todo el año Sin lugar a dudas la mejor relación calidad cantidad y precio de la zona Amarras.es Estamos en Alcobendas Paseo Fuente Lucha Dentro del Parque Reservas 91 827 83 98 y en www.amarras.es Clínica de Psicología NERIM Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria Psicología Neuropsicología Logopedia Terapia Ocupacional Clínica NERIM Estamos en Calle Trueno número 3 en Colmenar Viejo www.nerim.es Yo me apunto a sonreír En Clínica Dental Manzanares El Real cuidan mi sonrisa de manera integral ya que disponen de todas las especialidades Prótesis Cirugía Implantes Ortodoncia Periodoncia Endodoncia Radiografías Clínica Dental Manzanares El Real Somos especialistas en odontología integral estética para toda la familia Infórmate en calle Cañada 39 bajo teléfono 91 853 0553 Búscanos en Facebook Y a lucir sonrisa En Renault Colmenar sabemos que tienes buen gusto y queremos cuidarlo regalándote una cesta de Navidad al realizar una operación en taller de 150 euros con tu vehículo Renault o una operación de 120 euros en tu vehículo Dacia solo en Renault Colmenar y Renault Tres Cantos y solo hasta el 31 de diciembre o fin de existencias no te quedes sin la tuya Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Una 29 minutos llega el mes de diciembre y con él una cita solidaria ineludible en Miraflores de la Sierra llega de nuevo una campaña de recogida de alimentos impulsada por Caritas en Miraflores pero además este año con algunas novedades y una bueno pues que es una muy buena noticia y es la participación de todos los establecimientos de la localidad por primera vez vamos a hablar de todo esto con Jesús Martín que es coordinador de Caritas en Miraflores de la Sierra Jesús Martín ¿qué tal? muy buenas tardes no creo que no nos escucha Jesús nosotros le vemos pero escucharle no lo escuchamos no sé si puede activar el micrófono en un momentito Jesús y así podríamos escucharle no parece que el micrófono no ha querido conectarse en el caso de Jesús Jesús intenta conectar ese micrófono por favor que tengo ganas de escuchar cómo se puede colaborar con la campaña de recogida de alimentos en Caritas Miraflores ahora sí me dicen lo hago José Antonio le pregunto sí Jesús está ahí al otro lado hola Jesús ¿cómo estás? hola Sonia muy bien muy bien fenomenal hombre me voy a quedar yo con la gana de saber cómo colaborar y todas las cosas que me tienes que contar no, no podía ser decía yo que empezamos con una buena noticia y es que este año por primera vez participan todos los establecimientos no había ocurrido hasta ahora la conexión creo que está no está de nuestra parte Jesús sí, dime estoy estoy lleno la de despacho y el teléfono no para ah, vale entonces la conexión es que nos llaman entremedia por favor nadie llame a Jesús Martín coordinador de Caritas Miraflores durante los próximos minutos para que nos pueda comentar como por ejemplo le decía esa buena noticia hasta ahora no había ocurrido que participas en todos los establecimientos pues no por circunstancias por viabilidad no teníamos quizá logística para poder atender todo esto pues no sabía esto y este año por primera vez conjuntamente con la Asociación de Comerciantes pues bueno nos hemos dispuesto a coordinarlo para que todo el mundo participe es lo más justo que haya una recogida de alimentos y no se quede solamente en supermercados sino que el pueblo estaba deseando todos los comerciantes estaban deseando de colaborar con Caritas y hacer esta gran recogida de alimentos que decía yo ya se está convirtiendo en un clásico de los meses de diciembre un clásico prenavideño en Miraflores ¿no? Sí nosotros llevamos ya bastantes años haciendo la recogida de alimentos y podemos decir que satisfactoriamente Miraflores por naturaleza es un pueblo muy solidario es un pueblo increíblemente solidario te puedo decir que este año cuando empezó la pandemia en el mes de abril pues bueno nosotros todas las almatenes se nos quedaron vacíos cuentas corrientes vacías y en una semana a diez días volvimos a reflotar y volvimos a estar otra vez ayudando al cien por cien de las personas que han venido por eso te digo la solidaridad de Miraflores es palpable palpable año tras año responde muy bien porque así le voy a hacer hacer memoria Jesús pero recuerda más o menos algún dato de lo que se pudo recoger el año pasado en esta campaña prenavideña bueno el año pasado llegamos casi a los tres mil kilos casi tres mil kilos con un aumento con el anterior de cerca de un 30% creo recordar no tengo el dato delante de mí pero ahí andábamos subió en un 30% el año pasado este año pensamos superarlo todavía queremos superarlo pero bastante lo que queramos es que además lo necesitamos bueno pues como lo necesitamos vamos a repasar cómo se puede colaborar cómo es el funcionamiento de esa campaña de recogida de alimentos y con qué alimentos se puede colaborar bueno pues el sistema es muy fácil únicamente acudiendo a cualquiera de los supermercados o tiendas en Miraflores o incluso hostelería van a tener por un lado en los supermercados los carros y la sucha para poder colaborar por otro lado en los comercios pues se ha creado unos lotes de alimentos para que para que la gente pueda comprarlo directamente y van a caritas así así es en hostelería pues va a haber una hocha donde puedes hacer todo nativo aparte de eso pues está puesta la cuenta corriente que en la cartelería para que bueno creo que ha entrado otra llamada Jesús ahora volvemos volvemos o sea que también a través de la cartelería podemos ver la cuenta bancaria de caritas en Miraflores de la Sierra y hacer también a través de esa vía nuestra donación ya saben nos lo ha explicado pues donando esos alimentos que podemos adquirir en los supermercados con la hocha o a través de esa cuenta bancaria Jesús decía hay que superarlo primero porque siempre hay que ir a más y segundo porque ahora es más necesario que nunca como se está viviendo esta pandemia en Miraflores como ha sido el volumen de demanda de ayuda que han recibido caritas en Miraflores el volumen ha sido tremendo como en cualquier sitio te puedo decir que nosotros hemos duplicado la punta más alta hemos duplicado la asistencia a familias estábamos en 70 familias que estábamos atendiendo aquí y en la punta de la pandemia hemos llegado a las 140 familias se dice pronto en Miraflores de la Sierra ahora mismo estamos en 110 110 familias con sus respectivas personas mayores y niños que estamos atendiendo pero la verdad se ha dicho dentro de toda esta desgracia desde Caritas nos sentimos por lo menos satisfechos hemos atendido a un 100% de todas las familias que han venido aquí incluso ha habido gente familias que hemos ido a nosotros directamente a ofrecernos familias que no sabían existencia de Caritas o confinamientos y demás pero estamos satisfechos de verdad de esta ayuda que estamos haciendo por supuesto agradeciendo a todo el pueblo como nos ha colaborado porque como te decía al 100% de todas las personas que han acudido a Caritas les estamos ayudando pues hay que seguir ayudando mientras sea necesario así que vamos a decir que los días del 5 al 8 de diciembre y luego los días 19 y 20 de diciembre en todos los establecimientos del pueblo en los tres supermercados vamos a poder encontrar ese punto de recogida de alimentos para que puedan dejar su donación con algunos lotes como nos decía Jesús Marín ya Martín elaborados y preparados para recibir la solidaridad de todo aquel que pueda por el que no puede que le eche una mano y ya sea a través de esos lotes o a través de las huchas o de la cuenta bancaria echando una mano a Caritas Miraflores 110 familias son las que ahora mismo está pues ayudando y apoyando Caritas Miraflores así que le agradecemos en nombre de esas 110 familias Jesús Martín toda la iniciativa que hacen y también esta campaña solidaria del mes de diciembre muchísima suerte que se llenen los carros que se llenen las huchas y que se llenen las despensas de todos aquellos que lo necesitan muchísimas gracias a vosotros gracias por difundirlo y seguro que sí seguro que un año más Miraflores va a responder como se merece una cosa una cosa no se me vaya Jesús porque no le he preguntado por el distintivo solidario bueno el distintivo solidario es una ¿sonia? ¿qué es esto del distintivo solidario que han hecho como novedad este año? bueno pues este año hemos querido hacer una primera edición de ese distintivo solidario porque ha habido comercios que se nos ofrecían a ser ellos no solamente colaboradores con esa difusión de la campaña con esa cartelería con tener esa hucha sino que ellos mismos han dicho oye que también queremos estar dentro de esa asistencia de cáritas de esa ayuda a cáritas ¿qué podemos hacer? y entonces se nos ocurrió la idea que efectivamente eso es un comercio solidario no solamente poner el cartel y la hucha sino querer implicarse más allá por eso hemos lanzado la primera edición esperemos continuar con ella ha gustado bastante incluso los colegios se han metido dentro el ayuntamiento va a ser un ayuntamiento solidario y bueno es el principio de un gran proyecto esperamos conseguir Miraflores pobres solidarios ese es el objetivo pues estaremos atentos a cómo se desarrolla esa nueva iniciativa de conseguir los distintivos solidarios sea cual sea el ámbito en el que se están establecimientos el colegio ayuntamiento etcétera en Miraflores de la Sierra porque son muy solidarios gracias Jesús y hasta pronto adiós Sonia muchísimas gracias por todo más de uno Madrid Norte Onda Cero parece que vuelven las cosas a la normalidad Juan sigue siendo mi cliente más puntual solo que hoy llegó a en punto y a dos metros de distancia y después de tantos días ahí estaba Esther sonriendo como siempre pero detrás de su mascarilla puede que la vuelta no sea igual pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia cuando tu negocio es más que un negocio necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta nueva Proace City la furgoneta de Toyota llévatela con 5 años de garantía mantenimiento y asistencia en carretera Toyota Profesional te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid vengo con un disgusto de la cocina ¿qué pasa? ¿no queda helado? pues no lista que tienes todo mezclado en los cubos los envases de plástico latas y bricks van siempre al amarillo anda que vale te prometo que ya no se me olvida cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor súmate y recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Presta mucha atención llega el plan Renove a Centrosueño todos los productos a precios súper rebajados ahora nuestros colchones al 50% Casmir EcoSpring Italia Advance Stop Spa todos al 50% en Colmenar Viejo calle Cerro San Pedro 6 y en Torrelaguna calle Malacuera 67 Plan Renove en Centrosueño ¿Quién da más? ¿Te gusta la cocina gallega? Ven a Amarras terraza acondicionada durante todo el año sin lugar a dudas la mejor relación calidad cantidad y precio de la zona Amarras.es Estamos en Alcobendas Paseo Fuente Lucha dentro del parque Reservas 91 827 83 98 y en www.amarras.es En Milenium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas Milenium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona seas o no cliente de Sanitas Milenium Dental Alcobendas en Paseo de la Chopera número 2 teléfono 91 484 0656 Milenium Dental Alcobendas porque sonreír cuesta muy poco y ahora descuento en implantes Odeon Multicines Tres Cantos tu cine de confianza ven a disfrutar los estrenos a un precio especial por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida Odeon Multicines Tres Cantos en Cerceda Lutín Café Restaurante y Eventos premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor cheeseburger de Madrid en el Campeonato de España también menú del día de lunes a viernes Lutín Café Restaurante y Eventos calidad y estilo en la Sierra de Madrid visítanos en Cerceda Avenida de los Canteros 5 y en Lutín Café Restaurante punto com Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo 1.42 minutos siempre sobre esta hora los lunes nos colamos entre fogones en la cocina de restaurante Lutín en Cerceda donde nos tienen bueno siempre muy buenos consejos preparados y siempre nos hacen sufrir un poquito Rafael García chef de restaurante Lutín ¿qué tal? muy buenas tardes hola muy buenas tardes Sonia ¿qué tal? tienes a mi técnico sufriendo porque claro le vemos que es que no para una cocina o sea una cocina no puede nos dedica estos minutos y los saca de donde puede entonces yo le estoy presentando y él está allí colocando las sartenes y haciendo sus cosas es que estamos ya estamos ya ahí con el con nuestro menú del día y con nuestro plato de diario súper súper rápido claro es que hay que darnos de comer y darnos de comer bien yo te tengo que decir que de lo que me vas a hablar hoy en mi casa siempre ha sido un éxito el codillo mi madre siempre lo ha elaborado muy bien así que tu reto es hoy tratar de superar y dar algún consejo a mi madre para que aún así lo mejore hola pues seguramente que va a ser difícil ya te digo yo porque volvemos a insistir que la cocina de las madres es muy difícil de igualar en ningún restaurante del mundo pero seguramente podemos aportar alguna cosita bueno el codillo menuda parte del cerdo que decíamos antes que me estábamos viendo digo sin esto no anda nadie por ahí es la parte que flexibiliza las patas de este animal para que pueda para que pueda andar por lo tanto es una es una parte del cerdo bastante dura aunque muy rica y muy sabrosa tiene bastante grasa para sujetar ese músculo que tiene ahí es un hueso que se va a encontrar dentro también bastante hordo pero luego tenemos ahí dentro un magro espectacular de este animal con un colágeno espectacular igual que nos va a dar un sabor si hacemos una cocción perfecta que aquí vamos a tener una cocción larga claro es que si es duro nos va a requerir mucho tiempo a fuego lento medio alto esto como se hace porque yo nunca sé a fuego lento medio bueno pues hay hay formas de hacerlo igual tenemos una la famosa olla rápida que lo podemos ahí y ahí vamos a bajar prácticamente una hora y media la cocción porque este codillo es probable que a temperatura en una cocina nos tiremos tres horas para hacerle una cocción correcta y llegar hasta su interior con todas sus partes ya muy muy comestibles entonces bueno yo aconsejaría en el poco tiempo hacerlo en esta olla y luego darle un ratito de olla abierta para que terminar pulsando o sea introduciendo ahí una herramienta que nos facilita sé que está correctamente hecho bueno ¿qué te voy a decir más de este de este producto? que para cocinarlo necesitamos unos condimentos de gran potencial de sabor necesitamos pimienta necesitamos clavo necesitamos zanahoria necesitamos laurel necesitamos un poquito de pimienta en grano las necesitamos para luego encontrarlas y recogerlas para que no sean un poco en boca difíciles de comer esto ¿esto qué nos va a aportar? bueno pues el cerdo tiene su sabor peculiar y con esto lo vamos a disimular un poco vamos a integrar unos sabores dentro de esta carne muy muy rico ¿no? porque esto es el tomillo es el tomillo en las bolas de enebro te iba a preguntar por eso y me has dicho que vosotros también le ponéis bolas de enebro sí bueno las bolas de enebro también hay que ver que todas las bolas de enebro que tenemos en el campo no son comestibles y todas no son cocinables vale cuidado con eso si podemos hacerlas directamente desde un supermercado o comprarlas que vienen metidas dentro de los botes vienen con su seguridad para poderlas cocinar porque hay algunas que no pueden ser correctas para la alimentación esto nos va a aportar ahí un sabor inconfundible en el codillo quizás no se añade normalmente de uso doméstico pero en los restaurantes lo utilizamos bastante una vez que tengamos todo esto cocinado esto necesita un acompañamiento Sonia necesitamos ponerle magia a esa carne para darle más sabor normalmente se utilizan en este tiempo que ahora es temporada también de ello la col la bertha como lo queramos llamar a este producto que tiene sus fans tan queridos y sus fans tan odiados yo ya me he descubierto yo ya me he descubierto y por su olor es un producto que produce un olor bueno tiene muchos muchos gases volátiles que al cocinarlos se nos van a se nos van a producir por toda la casa o en la cocina si no tenemos una extracción correcta pero luego en boca si te gusta es un alimento extraordinario nosotros lo cocinamos de una forma tradicional en España pero ahí este producto le dan un toque muy especial en el norte de Europa con el tema de que lo llaman chucrut esto lo hacen fermentarlo en crudo esto se mete en unas barricas se mete en un recipiente de acero lo fermentan se produce una fermentación láctica que son sus azúcares y ya estaría dispuesto para comerlo tiene un sabor un poquito amargo es inconfundible su sabor con ese toque a vinagrado que se produce de una fermentación pero muy rico también vuelvo a decir que esto aquí tenemos o unos fans incondicionales de este producto o unos fans que no lo pueden tomar y la zanahoria es un complemento también muy rico muy dulce para acompañar esto y una patata hervida y si ya es de nuestra tierra gallega que ofrece esos pachelos tan ricos pues tendríamos un acompañamiento perfecto las mostazas no las hemos comentado pero también es un rico sabor le van bien las mostazas le van bien a cualquier toque cítrico con algún toque dulce a este producto le va bien el cerdo parece de mucho sabor y siempre si no es el de bellota el de jamón los demás lo tenemos que siempre potenciar incorporar alguna salsa para que realte y si es en este tipo la hermostaza de nayon la de mostaza antigua cualquiera de la que más nos guste y si lo pongamos en justa medida vamos a tener una combinación perfecta de este producto ay que ganas me han dado de codillo Rafael García si es que es una carne muy especial para mi es distinta a las otras y es verdad que bien elaborada me parece una delicia así que ya saben con todos esos consejos que nos ha dado Rafa García anímense a intentarlo en casa y si no oye se van a restaurante Lutín en Cerceda y eso sí que ahí no hay margen de error allí se sientan y lo disfrutan ni olores en la cocina ni cosas sino simplemente ya disfrutar Rafael García chef de restaurante Lutín que ha sido un placer como siempre bueno el placer siempre es atenderos y yo creo que haceros una mención porque hacéis 30 años Onda Cero sí lo hemos hecho sí sí si aceptan una tarta de cumpleaños o algo que nos elaboreis o algo o un codillo de cumpleaños también me vale vámonos a ir por la zona asalada y os lo haremos llegar seguramente por estar tanto tiempo esa cadena en las ondas y bueno pues también a Madrid Norte por estar ahí tan presente en nuestra zona no hay como pedir y si al otro lado hay gente tan generosa como Rafael Lutín siempre tiene buena respuesta Rafael Lutín Rafael García de restaurante Lutín muchísimas gracias te dejamos que sigas ahí que esto también te sirve a ti para escackearte un poquito y se me van a enfadar el resto así que venga es un ratito de ocio muy importante compartirlo con vosotros un saludo un saludo y hasta pronto adiós gracias Madrid Norte Onda Cero vengo con un disgusto de la cocina ¿qué pasa? ¿no queda helado? pues no lista que tienes todo mezclado en los cubos los envases de plástico latas y bricks van siempre al amarillo anda que vale te prometo que ya no se me olvida cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor súmate y recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid Este año preparar la Navidad en el comercio local de Colmenar Viejo tiene premio por cada compra mayor de 10 euros en los establecimientos participantes puedes ganar una papeleta con la que participar el próximo 21 de diciembre en el sorteo de 130 pagas extras de 1000 euros una iniciativa del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Aseyacovi ya lo sabes participa y gana una de las 130 pagas extras de 1000 euros en el comercio local de Colmenar Viejo más información en Colmenar Viejo punto com si eres residente en Madrid recuerda que puedes visitar Zoo Aquarium de Madrid y Faunia cuando quieras seguimos abiertos y contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita más información y entradas en ZooMadrid.com o Faunia.es recuerda ambos parques pertenecen a la ciudad de Madrid tengo una estufa de peles de Chimedecor un calor sano natural y muy económico Chimedecor adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores y son expertos en calderas de leña si están en Soto del Real en la calle Torote 12 apunta al teléfono 91 847 8592 y abren también sábados y domingos de 11 a 2 Clínica de Psicología NERIM todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria psicología neuropsicología logopedia terapia ocupacional Clínica NERIM estamos en Calle Trueno número 3 en Colmenar Viejo www.nerim.es Más de uno Madrid Norte Sol y Crespo Onda Cero Mañana día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA y nuestra psicóloga cabecera Jennifer Martínez de Clínica de Psicología NERIM hoy nos va a hablar acerca del SIDA qué es cómo afecta a las personas qué tratamientos existen son algunas de las cosas que vamos a descubrir con Jennifer Martínez qué tal muy buenas tardes Jennifer Hola Sonia buenas tardes Encantado de charlar contigo unos minutos acerca del SIDA mañana se celebra el Día Mundial pero vamos a dar algunos datos de cuál es su afección aquí en España Pues mira Sonia en España afecta a 150.000 personas de las cuales una de cada cinco no tienen diagnóstico el informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid nos informa a fecha de 3 de noviembre nos informa que 21.572 personas en la Comunidad de Madrid presentaban el VIH y que 27,8 personas o sea por ciento es decir 5.981 personas presentaban SIDA ¿cuáles son las diferencias entre SIDA y VIH? Sí, porque esto conlleva muchas veces a error tú me has dicho que 21.500 personas residentes en Madrid presentaban infancia por VIH pero el 27,8 son los que han desarrollado SIDA así que es es importante hacer esa diferenciación ¿cuáles son las diferencias entre VIH y SIDA? Mira VIH es el virus que destruye y daña las células del sistema inmunitario y el SIDA es el síndrome es el estado de la infección que presenta niveles bajos de defensas y aparición de infecciones el VIH una persona con VIH es cero positiva y ahora ¿cuáles son los tratamientos? los tratamientos son politerapia es decir son tres medicamentos antirretrovirales o targa que evitan que el VIH dañe el sistema inmune ya no se muere por el VIH sino que se sustituye por una condición crónica ¿cuáles son los tratamientos psicológicos en este en este tipo de pacientes? pues sobre todo el psicólogo tiene que hacer bastante hincapié en que el paciente se adhiera al tratamiento porque en los primeros estadios de la enfermedad el paciente no se encuentra enfermo y los efectos secundarios de estos antirretrovirales son como dolores de cabeza diarreas cambios de estado del ánimo erupciones en la piel y esto sí que hace que el paciente se sienta enfermo así que muchas veces los pacientes acaban dejando este este medicamento pero claro estamos hablando de que a la larga producen sida y esto es mortal entonces la adherencia a este tratamiento es fundamental luego el paciente o sea los psicólogos también hacemos una intervención multidisciplinar e interdisciplinar con los otros profesionales y vamos a adaptar al paciente a las diferentes fases vamos a brindarles estrategias de afrontamiento a nivel laboral a nivel social y vamos también a darles herramientas para afrontar también esa estigmatización del desconocimiento de esta enfermedad sí porque es algo que parece que vamos avanzando pero claro una enfermedad que encima consigo lleva una estigmatización una una señalización por parte del resto de la sociedad supongo que supone una presión añadida a quien la padece existe todavía bastante desconocimiento de cómo se se transmite esta esta enfermedad y bueno está bien el informar que esta enfermedad se transmite por fluidos corporales como sangre o fluidos de los órganos sexuales como el líquido preeyaculatorio semen o secreción vaginal incluso por la leche materna teniendo en cuenta que en el informe epidemiológico también nos informaba que 10.721 personas se contagió por relaciones homosexuales que 4.607 personas se contagiaron por inyección por inyectarse droga y que 4.038 personas se contagiaron por mantener relaciones heterosexuales nos dan bastante información de que la mayoría de las personas que se contagian por el VIH es por mantener relaciones sexuales sobre todo de forma esporádica o por el consumo de estupefacientes evitar este tipo de condiciones hará que no nos pongamos en peligro es que es otra pandemia con la que hemos aprendido a vivir y que creo que es interesantísimo el ver como la diferencia que hemos aprendido a vivir con esta pandemia y también vamos a ser capaces también con el COVID claro es verdad es cierto que claro pongámonos también en la posición de cuando comenzaba a escucharse VIH SIDA como afectaba que incidencia tenía en la población que mortandad bueno pues al final los tratamientos la ciencia ha avanzado muchísimo como decía ya por VIH si se sigue el tratamiento etcétera no es mortal entonces por qué no en otras pandemias como la que ahora mismo sufrimos lamentablemente pues se llegará también a un conocimiento en esta línea se me ha quedado cortado la comunicación y no quería que se me quedase cortado sin recordar que la prevención sigue siendo como decíamos la mejor herramienta para enfrentarse y para evitar el SIDA sí y nada y hoy pues he conseguido terminar a tiempo así que toda toda la información que podemos brindar los psicólogos acerca de esto ya os digo que es sobre todo incidir en la adherencia de la toma de la medicación y bueno pues que esta enfermedad también o sea pensándolo afecta a nivel social a nivel de pareja y a nivel laboral así que bueno pues ayudarles en el afrontamiento y en esa mejora hará mejorar la calidad de vida de estas personas me parece un aspecto muy importante no solamente para el VIH para el SIDA sino para el resto de enfermedades para hablar de cáncer para hablar incluso de la COVID-19 de cómo enfrentarse a ese momento del diagnóstico también el trabajo psicológico que pueden hacer por ejemplo en Clínica Nering para nosotros es un tema del que me gustaría que hablásemos otro día cómo podéis ayudar los psicólogos a la hora de recibir por ejemplo un diagnóstico de alguna de esas enfermedades para que estemos fuertes mentalmente y eso supongo que también influye en cómo podemos superarlo así que Jennifer Martínez muchísimas gracias un día más para estar con nosotros y mañana recordamos ese día mundial del SIDA gracias Jennifer ha sido un placer un saludo y hasta pronto adiós adiós pues nos vamos hasta aquí ha llegado el programa de hoy más de uno Madrid Norte mañana regresaremos ya en el mes de diciembre que ya estamos aquí ya estamos cerrando año que seguro que todos tenemos muchísimas ganas de decirle adiós a este 2020 así que mañana arranca el último mes del año como siempre les estaremos preparando toda la información la actualidad todo lo que sucede acontece todos los protagonistas las historias de la zona norte las encuentran durante una hora y media aquí más en Madrid Norte feliz tarde de lunes